Gracias por estar acá este día con nosotros en continuación de este proceso. Nos acompañan en esta ocasión, agradezco a la consejera electoral, la maestra Patricia Lozano y al maestro José Rivera, que es el director de UTAPE. Como saben, vamos a hacerles algunas preguntas. Esta es una entrevista, no es un examen, por favor, tómenlo desde ese punto de vista. Les pedimos, por favor, que sean lo más claro, claros posibles, concisos en sus respuestas y porque tenemos un tiempo específico para esta sesión. También les pedimos que no usen nombres propios, que no hablen de temas o datos personales y iniciaríamos, por favor, si es tan amable, maestra consejera, con la primera parte de las preguntas. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias, maestra. Bienvenida, Lidia María, Javier Benito. Gracias. Pues quisiera ver si me pudieran compartir ustedes una experiencia que hayan tenido en su vida laboral, en donde hayan tenido que tomar una decisión, que hayan tenido varias opciones para tomar la decisión, pero se decidieron por una, por qué decidieron que esa fue la mejor opción y cuál fue el resultado. Empezaría contigo, Lidia María, después contigo, Javier, y después contigo, Benito. Y me apoyan quienes no tienen el uso de la palabra en apagar su micrófono para poder escuchar bien a la persona que está hablando. Adelante, Lidia María, te escuchamos. Perdón, consejera, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, con todo gusto. Si me puedes comentar una situación en tu vida laboral, en donde hayas tenido varias opciones que tú pudiste haber elegido, en la que te decidiste por una, ¿por qué crees que fue la mejor opción y cuál fue el resultado? Claro que sí. Sí, esto ocurrió hace ya varios años, 1994. Yo ingresé a trabajar en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México. Ya era abogada. Bueno, entré a trabajar ahí porque toda mi experiencia como pasante y la experiencia que tenía en el ámbito laboral, pues era relacionada con el tema registral, el tema notarial. Entonces, bueno, pues entro a trabajar, hago mi examen, entro con la convocatoria y a los dos meses, tres meses, me hablan de un despacho que se encargaba de escriturar viviendas de Infonavit en diferentes partes de la República. Entonces, bueno, yo siempre quise ser registradora desde que era pasante de derecho y, bueno, estaba en el área indicada, ya tenía el cargo como tal, sin embargo, era un cargo por honorarios. Y, bueno, sale la oportunidad de trabajar en otro despacho. Me costó un poquito de trabajo tomar la decisión de irme a otro lugar. Estuve valorando tiempos, estuve valorando las experiencias que iba a adquirir en el otro trabajo. Y, bueno, tomar la decisión fue algo compleja. Me apoyé, pues, de gente de mi familia, ¿verdad?, que en ocasiones me auxilia en estas situaciones. Y, bueno, realmente opté por quedarme como registradora pública, que fue lo que yo siempre quise y era el ámbito, pues, en el cual yo ya conocía. Entonces, tomé la decisión, costó trabajo, sí, porque en el otro lugar me pagaban más, pero el ser una servidora pública que se encarga de velar por el cumplimiento de la ley en actos jurídicos como son hipotecas, como son embargos, que era el trabajo que yo hacía en el registro público, pues, fue satisfactorio el resultado que yo tuve con el tiempo, porque, pues, estaban muy contentos con el trabajo que yo realizaba y, pues, mis resultados fueron favorables. Muchas gracias. Si puedes apagar tu micrófono y ahora le doy el uso de la palabra a Javier, por favor. Sí, muy buenos días a todos y todas. Sí, consejera, en este caso una decisión que tuve que tomar fue en el cómputo distrital, particularmente porque el primero y segundo lugar estaban muy reñidos. La decisión que tomé, aunque la indicación que me había dado el coordinador de organización era cerrar las puertas para que el cómputo fuera como que restringido, la decisión que yo tomo es no cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque la ciudadanía merece conocer cómo trabajamos los órganos electorales. Particularmente el cómputo es algo que, pues, pocos conocen. Entonces, aunque había el temor de que pudiera pasar alguna situación, teníamos el apoyo de seguridad pública. Otro escenario que había era llamar al órgano central y decir que no había las condiciones, porque, por ejemplo, en ese municipio en años pasados se había tenido que amurallar las juntas. Entonces, en ese caso platiqué con los dos representantes que iban en primer y segundo lugar. Me comentaron que ellos iban a controlar a su gente. Efectivamente cumplieron con su palabra. Se pudo trabajar con las puertas abiertas y toda la gente pudo ver lo que hicimos como órgano electoral. Y creo que al final validó el trabajo que se hace, porque a veces si uno cierra las puertas, pensaría la gente que qué esconden, qué están haciendo, que no quieren que los ciudadanos veamos. Entonces, de esta forma toda la gente pudo ingresar y pudo ver cómo se llevaba a cabo el cómputo. Sería todo, consejera. Gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Te escuchamos ahora. Benito, adelante, por favor. Sí, buenos días. Mire, más que nada una experiencia que yo tuve fue también hace años, cuando estuve ocupando el cargo de oficial del registro civil. Ahí nuestra actividad era más que nada orientar a las personas sobre los nombres que decidían poner. En específico, en un municipio, llegó una pareja que iban a registrar a un bebé y estaban dando un nombre. Pero ese nombre se prestaba para que posteriormente se hiciera mucho lo que ahora se llama bullying. Antes se decía que burla. Pero se le explicó a la persona. Ellos decían, no, nosotros queremos este nombre. Entonces, ya después de haberles explicado el motivo por el cual no se podía poner, entonces decidí llamar a la dirección del registro civil para que mi jefa inmediata, que era la directora, es la que les pudiera explicar y pudieran entender. Así es, fue como lo hicimos. Les pasé vía telefónica y les explicaron. Y a partir del momento hicimos el registro como tenía que hacer. También cambiaron el nombre y ahora en la actualidad esta persona que ya creció, vive tranquilo, no ha sufrido ningún bullying respecto a su nombre y considero que fue una decisión que se tomó bien. Sí, es todo por el momento. Muchas gracias, Benito. De mi parte sería cuanto, maestro. Muchos días. Gracias. Muchas gracias, consejera, maestra Lozano. Si nos ayuda, por favor, el director Rivera, por favor. Claro, sí, gracias, maestra. Con todo gusto. Buenos días nuevamente. Buenos días. A los tres compañeros que nos acompañan. Vamos a hacer una pregunta. La respuesta tiene que ser muy concreta, por favor, en afán de cuidar los tiempos y que participen todos. Me voy a dirigir primero a Benito, después a Javier y por último a Lidia María para la respuesta. Y la pregunta es la siguiente. Platíquenme de alguna experiencia que hayan tenido respecto a una situación muy complicada a resolver, pero que la tuvieran que negociar o lo hubieran negociado con una persona igual o más difícil que inclusive la misma circunstancia que tenían que resolver. Iniciamos, por favor, Benito. Sí, muchas gracias. Bueno, mire, más que nada esto se prestó también dentro de lo que fue un proceso electoral. En relación a que un representante del partido político, ahora sí, él argumentaba una situación dentro de lo del cómputo, el cual le dijimos, él decía que a fuerza le diéramos el triunfo. Le dijimos que no se podía hacer, que teníamos que respetar el voto de los ciudadanos. Posteriormente, él decía que no y nos mostraba un acta en la cual la desconocimos, no sabíamos de dónde la sacó y no le pudimos hacer válido eso. Entonces, ya una vez que estando ya un poco, se puede decir, tensa la situación, decidimos hablar mejor al instituto. Y esto fue en relación a lo que fueron los regidores de representación proporcional. Él no quedaba de acuerdo, decía que no, que él, ahora sí, teníamos que darle una representación. Y le explicamos el motivo, le hicimos las cuentas y no entendía. Entonces, ya hasta que de plano del instituto le llamaron y le explicaron la situación. Y fue como se pudo solucionar esto. Sí, es todo por el momento concreto. Gracias, gracias. Sí, buenos días, maestro. Vuelvo al tema del cómputo. Ahora sí que el tema del cómputo nos da para bastante analizar. En este caso, previo al cómputo, se lleva a una reunión de trabajo, que es el martes. En esta reunión de trabajo, definimos qué paquetes son los que van a entrar a recuento. Obviamente, como les comentaba, los dos representantes que iban en el primero y segundo lugar, querían que, sobre todo el que iba en segundo lugar, quería que se abriera la totalidad de casillas. Entonces, tuvimos que platicar con él y hacerle ver que las causales que venían en el código eran determinadas y que no podíamos, aunque la diferencia era mínima, no podíamos nosotros determinar en ese momento abrir la totalidad de paquetes. Eso llegaría a ocurrir siempre que la diferencia fuera a nivel estatal. Entonces, platicando, él al principio mostró una cerrazón de que se tenía que contar, se tenía que contar. Afortunadamente, ya con el trabajo también de los consejeros, le hicieron ver que la normatividad no permitía la apertura de todos los paquetes. Sin embargo, se abrieron la mayor cantidad que evidentemente tenían alguna causal. Y poco a poco, él mismo fue entendiendo que la actuación que todos tuvimos fue apegada a los principios rectores del instituto, sobre todo de certeza y de legalidad. Y creo que las negociaciones siempre es necesario hablar, porque a veces la gente puede no entender las cosas y ya cuando uno le explica todo el panorama, es como van quitando sus murallas. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Lidia María, por favor. Claro. Buenos días. Buenos días. Yo quiero platicar una situación que me pasó hace algunos años como capacitadora, asistente electoral en el Instituto Electoral del Estado de México. Todos sabemos que las anuencias de las casillas que nos dan los ciudadanos, pues bueno, es importante para poder instalar ahí las casillas electorales. La situación fue que la persona canceló un día antes, nos señaló que ya no iba a hacer ahí la instalación de la casilla, unas horas y horas antes de la jornada electoral. Pues bueno, tuvimos que realizar algunas situaciones ahí de pláticas con los compañeros para poder buscar otro domicilio. No teníamos otro domicilio. Posteriormente, pues fuimos a ver a la señora, buscarla a su domicilio. Esta se negaba a platicar con nosotros. Nos esperamos mucho tiempo porque ella pues trabajaba y llegaba muy tarde. Esperamos para que ella llegara a su domicilio. Hablamos con ella y bueno, ella estaba muy molesta con procesos electorales anteriores en la cual ella había dado la anuencia para que instalaran la casilla en su domicilio y bueno, estaba molesta por todos los daños que le habían ocasionado, el desorden y la basura que habían dejado. Afortunadamente, logramos convencerla. Eran como las 10 de la noche. Tenemos esa presión de la casilla. Bueno, logramos convencerla señalándole que bueno, dejaríamos el lugar impecable, que no iba a haber, que iba a haber mucho orden, que no iba a haber nada que pudiera afectar los bienes de su domicilio y que bueno que el instituto y sobre todo nosotros como yo, como CAE y mis compañeros seamos responsables de cualquier daño en la casilla electoral. Es cuanto, gracias. Amable, muchas gracias maestra. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, perdón maestro Rivera. Y bueno, ahora yo les voy a hacer un cuestionamiento. Me gustaría por favor que compartieran con nosotros desde su punto de vista qué características debe tener un líder o tiene un líder y cuáles crees que ustedes tienen de esas características y por qué. Si eres tan amable, por favor Javier, después contestaría Lidia y por último Benito. Por favor. Sí, muy buenos días maestra. Creo que una de las cualidades indispensables es la actitud de servicio. y por supuesto... Disculpenme un momentito, pueden silenciar sus micrófonos si son tan amables para que no haya... Sí, nuevamente. Buenos días maestra. Una de las cualidades que debe tener todo líder es la... particularmente la actitud de servicio y tener una actitud de trabajo en equipo. Adicionalmente a esto, necesitamos que sea responsable, tolerante y muy empático. Particularmente las veces que he sido vocal, me ha tocado conformar grupos de trabajo. En estos grupos de trabajo tengo que ver, primero delegar trabajo. Ver que las personas que se les delegan las actividades sepan lo que se tiene que hacer. Porque a veces los líderes delegan y no saben si la persona entiende o tiene la experiencia para realizar determinada función. Me tocó en el último proceso donde las vocales daban por hecho que las personas sabían lo que se tenía que hacer. Entonces llega el material electoral, las cajas de cartón. Y entonces no todo el personal sabe lo que hay que revisar. Entonces los que ya teníamos experiencia tuvimos que explicarles a los que no tenían experiencia qué era lo que se tenía que revisar. Por ejemplo, las urnas, los canceles, las mamparas. Igualmente a la hora de la entrega de los paquetes electorales a los capacitadores. Como no se revisa el material que se recibe, en ese caso la instrucción que dieron fue que se entregara una mampara especial para todos los compañeros capacitadores. A las 10 de la mañana se agotan las mamparas especiales. ¿Por qué? Porque las mamparas especiales únicamente son para las casillas especiales. No para las contiguas, sino para las demás. Entonces creo que como buen líder uno tiene que analizar el perfil que tiene cada uno de sus integrantes y con base en eso ir delegando las actividades. Sería todo, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Lidia, por favor nos compartes tu respuesta. Claro que sí, maestra. Buenos días. Considero que un líder debe de tener buena comunicación con la gente que tiene a su cargo o con sus compañeros de trabajo. Una buena comunicación nos lleva a tener buenos resultados, nos lleva a realizar las tareas de forma correcta, en tiempo y forma. También considero que un líder debe ser organizado, debe tener una organización dentro de las actividades que realiza. La empatía es muy importante. Y conocer también las habilidades que tienen los demás compañeros para poder tomar esas habilidades y llevar a cabo un buen resultado. Considero que es importante saber las habilidades y también, por qué no, las debilidades de nuestros compañeros de trabajo. Un líder debe tener esa, demostrar también una inteligencia emocional para poder resolver ciertas situaciones que se puedan presentar, depresión, de emergencia en el trabajo y bueno, dejar a un lado las situaciones personales para poder salir adelante con nuestras actividades. Una cuestión, de estas que nos has mencionado, ¿cuáles crees que tú tienes y por qué? Ok. Bueno, yo soy muy organizada, me gusta ordenar todas mis actividades y tenerlas antes del tiempo que me indican. Soy una persona puntual, soy una persona que me gusta trabajar bajo presión, soy solidaria, me gusta ser solidaria con las necesidades de los demás. Soy empática y bueno, también me gusta trabajar en equipo. Es importante porque si trabajamos en equipo, pues bueno, podemos entre todos lograr un buen objetivo. Muchas gracias, Lidia María. Por favor, Benito, nos das tu respuesta, si eres tan gentil. Sí, buenos días nuevamente. Mira, para empezar, un líder considero que debe de conocer los temas a tratar, debe de saber delegar funciones, debe de ser respetuoso, debe de saber dirigir a un grupo. En ese sentido, también, cuando un compañero comete algún error, un líder no debe de llamar la atención en público, sino que debe de llamarlo en privado y decirle dónde está su error para poder corregirlo. Y también un líder debe de saber delegar funciones. Más que nada, como dice, en un grupo se trabaja y se tiene conocimiento o así la opinión de todos, no solamente también del líder. Un líder también se puede equivocar y debe de saber reconocer sus errores también. Y dentro de todas estas situaciones que le he mencionado, bueno, que son algunas, yo considero que tengo la de saber comunicarme con las personas y también de saber delegar las funciones. ¿Por qué? Porque confío en las personas que trabajan con uno, o sea, en grupo. Sí, y también, más que nada, me gusta tener un ambiente de trabajo donde sea agradable y respetuoso con los demás. Es a grandes rasgos. Muchas gracias, Benito. Muchas gracias, Lidia María. Muchas gracias, Javier. Gracias, consejera. Gracias, maestro Rivera. Por nuestra parte, sería todo. Les invitamos a que sigan nuestras redes sociales y estén al pendiente de la información que se va a ir dando respecto a su proceso. Les agradecemos mucho el nombre del Instituto Electoral del Estado de México. Que pasen un muy buen día, una muy buena tarde. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Buenos días, consejeras, presidenta. Hasta luego. Buenos días, director. Gracias.